El informativo La Lupa seis AM a través de nuestras redes sociales en Facebook La Lupa Araucana y en YouTube La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura y todas las noticias del departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa seis AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa seis AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño. Son las seis de la mañana y treinta y cinco minutos. Estamos en el informativo La Lupa seis AM a través de nuestras redes sociales Arauca Noticias y La Lupa Araucana. Ya tenemos en la línea telefónica al director de la ESE Moreno y Clavijo. Se trata del jefe Wilder Ortiz, quien en estos momentos nos habla sobre la situación, sobre un comunicado que han emitido algunos funcionarios de la ESE sobre el pago. Wilder, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y cuéntenos qué fue lo que sucedió con algunos funcionarios de la ESE Moreno y Clavijo. Mi amigo Carlos, un cordial saludo para usted, para todo el equipo de trabajo, de su emisión tan importante. Sí, el día de ayer se conoció un comunicado por parte de algunos funcionarios del Hospital San Antonio de Tame, referenciando un proceso de no pago de los salarios. Yo quiero aclararle a la comunidad, aclararle al Departamento de Arauca, que frente a este proceso se le ha venido informando a todos los funcionarios todos los días. Frente al traumatismo que generó la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud hacia la EPS Sánica, sino a la EPS. Esto dificultó en parte el envío de los giros directos debido al cambio de representante legal. En ese momento de cambiar representante legal hay que modificar firmas en bancos, firmas en todas las áreas donde se autorizan giros y pagos por parte de esta EPS. Todos los días se le ha venido informando a los funcionarios frente a este suceso y traumatismo pero que el día de ayer apenas se le había informado en la mañana ya a los funcionarios que se estaba esperando que el giro llegaba ayer mismo. Y tan pronto se reflejara en bancos podíamos empezar a hacer los giros de las personas que hacían falta porque ya se han venido haciendo los pagos en base al flujo de recursos que llegaban a la tesorería. Precisamente ayer llegó el giro directo tal cual como lo habíamos anunciado y le habíamos dicho a los funcionarios y se pudo girar inmediatamente los salarios desde ayer se empezó a girar. Tame, fortuna, ruquita, los que hacían falta. Quiero decirle a la comunidad de eso en cuatro años habíamos garantizado el pago de flujo, todo el flujo de recursos gira alrededor del talento humano. Nosotros hemos venido priorizando a nuestros trabajadores, les explicamos que nunca en nuestro mandato se nos ha presentado que es lo que más nos preocupa frente a los compromisos que existen dentro de la entidad es el pago de los salarios de los trabajadores. Y esta vez se nos presentó unos días un poco demorados, nosotros pagamos los 10 primeros días de cada mes pero se nos demoró 14 días más en ese proceso, pues se le pidió a los funcionarios entender. Nosotros también entendemos a los trabajadores, Carlos. Uno entiende los compromisos que normalmente tienen los funcionarios y que se demoran unos días, pues se desesperan las personas. Lo digo yo que vivimos en una época antigua donde nos demoraban muchos meses los salarios para pago y que pues esto al momento de llegar a la ESE fueron de las cosas que primero tuvieron dentro de las prioridades número uno garantizar los salarios de los trabajadores al día y que ya en esa época, en estos cuatro años los hemos logrado y que bueno, este mes han venido haciendo cambios a nivel nacional las intervenciones de estas dos EPS de las dos más grandes del país y que también viene, por ejemplo, ahorita un decreto presidencial de un decreto desde el Ministerio de Salud para el giro directo de los recursos de la UPC a las cuentas de las ESEs. Por ejemplo, ahorita nosotros dependíamos de la EPS autorizara. Hoy se espera que el otro mes, ya que el giro directo lo hacen a través de la ADRES, pero que se gira directamente al prestador, en este caso a la ESE Moreno-Clay, en la plata ya no llegaría a la EPS, sino que ese giro que iba a llegar por medio de la autorización de la EPS va a llegar directamente a la ESE Moreno-Clay y podemos con más facilidad hacer los pagos pertinentes y que lleguen a través de, se llama la lupa del giro directo. Bueno, Wilder, bueno, gracias. Ya se ha solucionado este impase. Queremos aprovechar que estamos en la línea telefónica. Proyectos que vienen para la ESE Moreno y Clavijo. Sabemos que hay algunos retos con seguir con los proyectos de construcción de algunos hospitales del departamento de Arauca. ¿Cómo avanzan? Son estos hospitales que están adscritos a la ESE. Bien, Carlos, a ver qué, decirle a la comunidad que nosotros somos seis hospitales, dos centros de salud y 20 puestos de salud, que estamos trabajando fuertemente en mejorar condiciones de salud, mejorar la prestación del servicio. Somos la red más grande del departamento de Arauca en cobertura y en infraestructura. Nosotros hemos venido haciendo una búsqueda de recursos a nivel nacional. Entendemos que si nos quedamos con los presupuestos de los territorios, no nos va a alcanzar para garantizar y suplir las necesidades que se requieren en salud, que son muchas, Carlos. Entonces, en ese marco hemos venido avanzando. Ya estamos en ejecución de unas adecuaciones menores de cinco puestos de salud y del hospital San Francisco de Fortúl. Es un recurso sumamente importante. Es un trabajo mancomunado por parte de nuestro gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, del representante, de nuestro representante de la Cámara, Germán Rosso, con una articulación importante con el Ministerio de Salud. En ese proceso nos han venido escuchando, nos han venido apoyando y en ese flujo de recursos ya tenemos eso en ejecución. Vienen más cosas, Carlos. Venimos trabajando para mejorar todos los 21 puestos de salud, pero aparte de mejorarlos, es también priorizar unos puntos de salud estratégicos para convertirlos en CAPS satélites y que se garantice con más cobertura en portafolio de servicios en estas zonas rurales dispersas. Y también en equipamiento tecnológico, equipos biomédicos, rayos X, software. Viene un proyecto importante con el Ministerio que estamos trabajando, la parte de ampliación del Hospital San Antonio de Tame, la construcción del nuevo Hospital San Lorenzo de Arauquita, la terminación del hospital, la segunda etapa del Hospital San José de Cámara de Horte. Vienen grandes cosas frente a gestión, Carlos, que nosotros nos quedamos quietos. Seguimos insistiendo, tocando puertas a nivel nacional para que nos den la mano y poder cada día mejorar condiciones de atención en un derecho constitucional, que es el derecho a la salud. Wilder, muy buenos días. Los saluda Luis Pérez. Wilder, hablemos un poco sobre ese informe que sacó el Ministerio de Salud, donde resalta el trabajo unificado suyo como gerente de la S. Moreno y Clavijo y también de todos los funcionarios que día a día están llevando la salud a cada rincón del Departamento de Arauca. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. En ese proceso quiero decir que nosotros venimos ejecutando un recurso que se llama Equipos Básicos. El año pasado fuimos los pioneros, fuimos el modelo de implementación en Arauca y nos felicitaron a nivel nacional. Quedamos dentro de los primeros puestos dentro de la ejecución, dentro del rendimiento de los informes, la buena utilización de los recursos y esto se demostró con trabajo. Este año a todo el Departamento de Arauca nos dieron 60 equipos básicos, de los cuales a la Moreno y Clavijo le corresponde 35 equipos básicos. Un equipo básico está conformado por médico, enfermera, psicóloga, nutricionista, cuatro auxiliares de enfermería y dos líderes comunitarios. Es un grupo bastante amplio y tenemos 35 equipos en ese proceso para la atención rural dispersa. Decir que estamos ejecutando este proyecto con una responsabilidad grande, decir que estamos llegando a cada uno de los territorios para lograr la mejor y mejorar la prestación a nivel del área rural dispersa. Pero también que el cierre de la vigencia del año pasado frente al cumplimiento de los indicadores y de las metas de la 3280 que es en el marco de los programas de promoción y mantenimiento, por ejemplo a nivel de nueva EPS, a nivel nacional, nosotros ocupamos el primer puesto, Luis, fuimos los número uno a nivel nacional en cumplimiento. Decir a la comunidad que no somos perfectos y que se andó en muchas necesidades, pero que nosotros con el equipo de trabajo, porque algo sí puedo resaltar acá es que yo tengo un excelente talento humano, un excelente equipo de trabajo, y ese trabajo mancomunado ha permitido los logros que hemos venido mostrando a través del tiempo que hemos estado en nuestra entidad. Bueno, Wilder Ortiz, bueno, director de la ESE Moreno y Clavio, muchas gracias por aceptar la invitación y aclarar este impasse que se presentó con algunos funcionarios de SUECE. No hombre, Carlos, a usted, a Luis, muchas gracias por la participación, por el espacio, por permitirme aclarar y decirle a la comunidad que estén tranquilos que la prestación nunca se ha venido, nunca se ha visto afectada, que seguimos brindando la atención en nuestra red, que esto fue un impasse que no se había presentado y que uno ya se viene subsanando, que salimos adelante y que seguimos trabajando. Un fuerte saludo para usted, para todos los oyentes, que Dios me los bendiga. Bueno, ahí estaba Wilder Ortiz, bueno, director de la ESE Moreno y Clavio, pues aclarando esta situación de algunos pagos que no se habían podido efectuar en la ESE Moreno y Clavio, que ya está todo solucionado, que ya faltan sino poquitos que en el transcurso del día de hoy se les cancelarán. El informativo La Lupa 6 AM a través de nuestras redes sociales en Facebook, La Lupa Araucana y en YouTube, La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura y todas las noticias del departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa 6 AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa 6 AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Cereño.